El caso es que yo también inflé un poco el currículum, porque matrícula de honor, pues como que no saqué. Yo inflar el currículum, yo no lo he inflado. Yo lo que he hecho es autocompletarlo. Lo he adornado, le he dado unas pinceladas. Quedaba muy vacío, pero yo no lo he deformado. Esos bastardos nos han robado algo muy valioso. Algo que puede destruir el sistema si llega a manos de la abuela. Usted y el agente Hunter deberán evitar una de esas rebeliones que están tan de moda y así salvar nuestra sociedad distópica. Joder, jefe. Gracias por resumirlo de forma tan breve y sencilla. Pero bueno, con aprobar vale, ¿no? No, pero es que tampoco aprobé. Es que me pillaron con el pinganillo, ¿eh? Y me echaron de la universidad y mi madre me castigó un verano entero. Oye, ¿por qué no me das tu teléfono? Y así, dentro de diez años, cuando sea un actor de culto, ¿eh? Y sea famosísimo, pues ya lo celebramos juntos. Eh... no puedo, lo siento. Bueno, pues... no pasa nada. La vida es así. Me voy, ¿vale? Perdóname, es que hemos tenido una mañana horrible, ¿eh? La secretaria, bueno, se ha tenido que ir... En fin, llevas mucho tiempo esperando. No, no se preocupe. No, no te preocupes, tuteame, ¿eh? Tuteame. Vale, gracias. ¡Joder! ¿Quieres agua? Tengo yo cara de llamarme a Berta. No, que si vive aquí. Depende. Es que le traigo un paquete. ¿Hay que pagar algo? No, pero si está la madre de firmarme aquí, por favor. No firmo nada. Es un mecanismo ancestral de defensa que tengo. Ya, pues no le puedo dar el paquete. Mejor. No te preocupes. Mira, yo no sé qué te está pasando, pero yo sé que es algo difícil. Y sé que es algo que no me puedes contar. Pero yo no te voy a presionar, Marta. O sea, yo no tengo prisa. Y bueno, pues si algún día te apetece llamarme, pues me das un toque. Pero eso sí, hazlo desde tu teléfono. Niñata, las cosas en el puente han cambiado. Ahora hay un hombre al mando. Un hombre al que le dé igual que venga la hija de un provinciano mal maquillada, mal peinada y con un vestido pasado de moda. Suéltalos. E-N-O. ¿Y en serio, Luismi? Que no cabe, que no voy a poder. O sea, que no cabe, ¿no? Siento. Pues por el clímax. ¡Te la estás follando, cabrón! ¿Qué? ¿Cómo? Igual sí que cabe. ¿Y esto te cabrá por el culo? Tranquilo, si al final es lo que cuenta. Pero no va a caber, hijo de puta, ¿eh? Que sí, un final sorprendente y lo tenemos. Corta, corta. Está buena ya, ¿no? No, joder. Si no lo hacemos más rápido, no cabe. Sí, sí. ¡ children. ¡No, joder! ¡Vamos! ¡Vamos!